Dije, no es que yo necesito como seguir estudiando y necesito como salir de donde estamos ahorita, ¿no? Y para mí la única forma era esa, era estudiando, estudiando, estudiando. Y yo sabía que si no estudiaba, yo tenía que ir a trabajar de lo que estaba trabajando anteriormente. No es que fuera un trabajo malo, sino que realmente pues era mucho más difícil ganarse el dinero así, ¿no? Y yo sabía que con el conocimiento, pues podía ganar un poquito más y tener una mejor calidad de vida. Y pues por eso es que me seguí preparando, preparando, preparando. La motivación fue, no quiero trabajar en el campo. Yo no quería. O sea, porque sabía cómo era el campo, porque yo veía cómo trabajaba mi papá y sabía bien difícil. Y justamente creo que lo que a ti te llevó al punto en donde estás ha sido el no parar de trabajar, pero al tiempo también el hecho de decir, ok, se me cierra esta oportunidad, no importa por dónde me muevo. Y creo que el crecer con carencias nos hace hacer eso. El ver un obstáculo y decir, ¿cómo le hago? No sé, ahorita pongo en pausa esto, pero sigo con esto. Y mientras le muevo por acá, no funciona por acá. Y pues es lo que nos lleva.